La verdad que mal en resultados sobre todo, no esperamos perder los dos partidos. El primero fue un partido raro, complicado, en la cual todos conocen la cancha de San Cristóbal, es chica, y bueno, nos hicieron dos goles ahí raros y después del descuento lo pudimos haber empatado y después las mañas de la liga, de esos equipos, cuando van ganando, que se te ponen en ventaja, los últimos 10 minutos prácticamente no se jugaron. Después acá contra Independiente creo que fue un partido parejo, donde nos faltó un poco de claridad en ataque. Sobre todo sentimos mucho la salida de Tarquini, que era el que en el primer tiempo estaba dando mucho esa claridad que necesitamos. Y bueno, una jugada desgraciada, un penal, una mano, y después se te hace cuesta arriba. Así que lo principal, creo que plantela y de sobra como para pelear arriba, tranquilamente, y yo creo que necesitamos urgente una victoria como para agarrar confianza, sobre todo los chicos, para empezar en esa racha. Bueno, no se pudo jugar este último fin de semana debido a lo que todos ya conocemos, debido a las condiciones del tiempo, pero imagino que no se les deja de decir a los chicos que el objetivo es el próximo rival, de seguir pensando de que el miércoles tienen la posibilidad de revertir todo esto lo que estamos diciendo. Seguro, eso siempre digo, eso es lo lindo que tiene el fútbol, que te da revancha enseguida y te da la chance de revertir enseguida lo malo. Lo importante es, nosotros siempre salimos a ganar, sabemos que vamos a tener enfrente un rival que viene bien, que juega bien, pero bueno, es la chance también de probarte y decir que si ganás, ya cortás la racha y ya agarrás la confianza necesaria. Así que vamos con toda la confianza y en una semana corta, que para los jugadores también es más lindo tener una semana corta.